Cuando lo ponga en una goma Siento que me metieron en el super exprimidor de Sidra Express 6000 Ni que lo digas Todo se salió un poco de control anoche ¿No podrías haberte quedado más corta? Ay, p*** madre A mí, a mí porque te rompo la puerta ¿Aquí no se duerme? Ah, hola p*** ¡Ya es pronto! Disculpa Dijiste que deberíamos hacer otra fiesta pronto y ya es pronto Bueno, ojalá pudiera ir, pero estoy un poco atrasada con mis estudios Tengo que sumergirme en los libros ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No creo poder ir porque tengo que, ah, ya sabes, eh, eh, cosechar mafana Mussolini, no, no hagas eso Tengo, ah, lavar mi crin No seas ridícula, tu crino se ve sucia ¿En serio? No Mírala ahora, ya tenemos que irnos Rarity tiene que lavar su crin Apple ya cosechará manzanas Sole se sumergirá en los libros para estudiar Mientras más lo pienso Más comienzan a parecer como ¡Excusas! Nunca sabrás Donde se esconderá Es un Superacil Eso no parece estudiar Ni sumergirse Oh, así que tráfico de drogas Hasta luego Creí que a todos les gustaban mis fiestas ¡Hola Pinkie Pie! Run ¿Quién es la razón por la que no quieres ir a la fiesta de Gomi? ¡Suscríbete! Atrapada Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda Mamacito Mamacito Hay mucho ruido por la construcción aquí. Ya lo oyeron, construcción. What the fuck? Okidoki loki. No. 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 Es todo tuyo Spike. Todo lo que debes hacer es hablar. Esto se va a poner feo. Muchas gracias a todos por venir. Significa mucho para Gomi. Me alegra que no viniera ninguna de las ponis. No son tan malas. ¡Esta perra está loca! ¿Qué podría hacer? Hola Pinkie Pie. Perdón por haber tenido tanta prisa hace rato. Tenía que llegar a un lugar y no podía detenerme. ¡Corre perra, corre! Hemos planeado esta fiesta desde hace tanto tiempo que tuvimos que inventar excusas para no ir a la fiesta de Gomi y poder preparar todo para la tuya. Eh, sí, porque queríamos que tu fiesta fuera una sorpresa. Si esta es una fiesta de despedida, ¿por qué el pastel que traje de Sugar Cube Corner dice Feliz cumpleaños Pinkie Pie? Feliz cumpleaños Pinkie Pie. ¿Por qué es mi cumpleaños? ¿Por qué es mi cumpleaños? ¡No pude olvidar mi propio cumpleaños! ¡Basta de charla! ¡Hay que festejar! ¡Kuliki Takati! ¡Kuliki Takata! ¡Kuliki Takati! ¡Kuliki Takati! ¡Levanta la bandera!